Sí, así es. Ya estamos terminando todas las obras de infraestructura que las hemos hecho con la cooperativa. Tengo que aclararte que la colaboración tanto de la cooperativa como del municipio es increíble, ¿no? Nosotros, desarrollistas privados, hemos decidido invertir en Oliva. Hemos hecho algún acuerdo. Vos verás que está hecho el canal de adelante, las primeras cuatro cuadras. Y nosotros también hemos decidido desarrollar en una primera etapa esas cuatro, ocho primeras manzanas donde está incluida la escuela. El loteo cuenta con toda la infraestructura, alumbrado público, electricidad, cloaca. Próximamente tenemos un acuerdo con la municipalidad por la que le vamos a proveer gas. Y hemos decidido también, para darle un toque de distinción, colocar los adoquines, que entiendo que es de lo que estamos hablando. Inicialmente vamos a hacer cuatro mil metros, que son la calle que pasa por frente la escuela y la anterior, que no recuerdo el nombre. Y ya estamos casi en un 50% de avance. ¿Cuatro mil metros o cuatrocientos metros de adoquines? Cuatro mil metros. Son dos, cuatro, seis cuadras las que vamos a hacer inicialmente. Mirá, todo adoquinado. Todo adoquinado, exactamente. Ahora, eso le da una característica especial a todo el contexto allí de la escuela, ¿no? El adoquinado queda muy lindo, muy lindo. Sí, sí, y hemos tenido el detalle de hacer, como estamos comercializando adoquines de color negro y rojo, todas las tendas peatonales en todas las esquinas. Sí. Hacerlas con una distinción, para darle un toque diferente. Ah, mirá, mirá, arquitecto, qué buena idea, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cómo van con los tiempos con respecto al adoquinado? O sea, le pregunto, porque el sábado está el acto, hay desfile ahí, el acto lo organiza la escuela 143. Pero bueno, ¿se llega o no se llega, no? Mirá, con el adoquinado llegamos bien. El tema es que hemos tenido unas demoras con la cooperativa por esta situación económica que tenemos, que tenemos que comprar un par de válvulas para el tema del agua potable. Sí. Y no estamos pudiendo comprarlas, por lo cual no podemos colocar esas válvulas y no se puede hacer el badén de la esquina, que sería el que hace el cierre del adoquinado, pero por una demora, por la situación económica nada más. Si no, estaría completo para poder inaugurar correctamente el tramo de adoquinado que habíamos iniciado. Bueno, lo que vemos nosotros es trabajos, tareas en infraestructura, en líneas generales, allí de este loteo privado. ¿Cuántas manzanas tiene este loteo, arquitecto? Mirá, el desarrollo comienza en la calle Giraudo y termina en el hospital. Son 22 manzanas. Inicialmente hemos decidido implementar el trabajo solamente en las 8 primeras, que incluyen la escuela y una más, pero posteriormente, cuando vayamos avanzando, tenemos que seguir para el lado oeste de la ciudad hasta llegar hasta el hospital. Bueno, es, a ver, para destacar, más allá de los trabajos de infraestructura, cordón cuneta, luminaria, bueno, todo el tendido, este adoquinado que se está desarrollando y que desciende hacia el Boulevard Brown, la forestación, desde un primer momento, desde el momento inicial de todas estas tareas, para destacar también y totalmente necesario por estos tiempos y siempre, ¿no? Exactamente. Se ha tomado la precaución de algunos detalles importantes entre los que está esto de la vegetación. Otro de los detalles es que hemos llegado a un acuerdo con la municipalidad donde las veredas son un poco más anchas que de lo común. Tenemos tres metros y medio de veredas para que sea un poco más vivible el barrio. Así es que tiene la forestación inicialmente para que cuando se empiece a comercializar, de hecho ya se está comercializando algunas de las manzanas, la vegetación ya haya tomado algo de volumen y realmente cuando alguien vaya a vivir, vive en un lugar que ya es ameno para eso. Y también se ha hablado con la cooperativa y va a tener el servicio de internet cuando alguien compre, ya tiene el servicio de internet disponible para instalarlo. Qué bueno, impresionante. Vale decir, pavimento, veredas más anchas, forestación, infraestructura completa, hablamos de agua y electricidad y próximamente gas, que estamos cerrando el acuerdo con la municipalidad, que en realidad el proyecto ya está, solamente hay que implementarlo. Bueno, me gustó eso, lo de la forestación, lo de la plantación, los espacios verdes. ¿Va a contar esta primera etapa del proyecto con alguna plaza, estas ocho manzanas o le corresponde a una segunda etapa? No está contemplada, no en esta primera etapa. Otro detalle a tener en cuenta es que los lotes no son chicos, tienen todos un frente mínimo de 12 metros y medio y en la superficie más chica de los lotes es de 300 metros, hay alrededor de 320 metros, 400 y 600 metros. Bueno, o sea que tienen espacio como para dejarlo en frente y forestarlo también. Pero me gustó eso, lo de la impronta del desarrollo inmobiliario, de no dejar, de no depender del vecino poner una... allí en frente de sus 12 metros y medio, sino que ya el proyecto, ya el desarrollo cuenta con esa intención, bueno, bregando por el medio ambiente. Estamos mostrando imágenes que tienen que ver con la obra de la calle Brown, esto es un convenio público privado con respecto a los materiales, la obra, la mano de obra, todos los detalles. Bueno, eso también avanzado en gran proporción y terminado en mucho de lo que tiene que ver con el pavimento en esta primera etapa. ¿Le puedo consultar sobre eso, arquitecto, o estamos mencionando las cuestiones? Sí, seguro, podés. El convenio hizo referencia a... nosotros nos encargamos de proveer el hormigón, la empresa que hace el desarrollo es la Marchesina de Villa María, es una hormigonera, entonces el acuerdo trata de que nosotros proveemos el hormigón y los materiales que lo complementan y la municipalidad se encarga de la mano de obra. Ya hemos culminado la primera etapa y estamos prontos a iniciar la segunda etapa, que son las cuatro cuadras que siguen al canal que vos ves hoy terminado. Bueno, estamos compartiendo imágenes allí. Uno tiene imágenes de archivos de cómo era antes de todo el terraplén o el campo elevado en esa zona y hoy ve un acceso totalmente plano desde antes del boulevard, cruzando por Brown y ya ingresando a este loteo privado en la zona del IPET 143, general José María Paz, muy beneficiado allí todo el edificio de la escuela, del establecimiento, ¿no? Porque calle adoquinada, iluminación, un doble o un triple acceso para el establecimiento, más allá de los beneficios para los vecinos de la zona. Sí, también con la escuela, excelente relación, han sido muy colaboradores con nosotros. Nosotros, por motivación de la empresa, hemos decidido donarle la rampa de acceso que tienen para discapacitados. Ellos tienen que hacer las barandas y complementarlas. Y también, en un futuro no muy lejano, le vamos a donar la vereda que hace de perímetro a la escuela. También te tengo que aclarar que toda la iluminación es LED, que tiene un poco más de intensidad que la normal. En el barrio tenemos LED de 150 vatios y sobre el boulevard unos LED de 220 vatios con unas luces de cortesía que se llaman que alumbran a la vereda. Eso también es para destacar. Está la media jirafa, digamos. Exactamente, la media jirafa con una luz de cortesía a los 4 metros que alumbra la vereda. Bueno, esa luminaria, esos postes, esos artefactos tecnológicos LED, son de la empresa. ¿La empresa, digamos, hizo la inversión en eso? Para todo lo que es infraestructura, la empresa hace la inversión y después, posteriormente, hace la donación. Lo que es el alumbrado público a la municipalidad y lo que es la red de agua y la red eléctrica a la cooperativa. Y en su debido momento, lo que es gas, se dona a EcoGas para que lo exploten. Pero todo es inversión propia, sí, sí. Bueno, ¿qué característica tendrá la vereda que será iluminada con esos LED a medio camino de las jirafas y que va a ir hasta la calle Constancio Giraudo y que va a costear todo el establecimiento educativo? ¿Será adoquines? Entiendo que es... No, no. Habíamos hablado de un hormigón peinado, como tienen en el ingreso del colegio. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y el tema de la obra de gas? ¿Esto puede resolverse en cualquier momento? ¿O de qué depende, arquitecto? Eh... Todas estas obras tienen un trámite burocrático bastante lento. Entiendo que estamos en la etapa de que EcoGas nos pasa el proyecto. Nosotros se lo presentamos al municipio. Andrés, excelente persona, tengo que aclarar. En base a eso vemos, la empresa se encarga de comprar los materiales y la municipalidad lo va a ejecutar. Bien, perfecto. Así que estimo que no más de 3, 4 meses, si todo anda bien, estaríamos empezando la obra. Ya tengo comprado los materiales para la obra de gas. Solamente estoy esperando que EcoGas apruebe el proyecto. Bueno, bueno, eso por gestión habría que agilizarlo. Digo, no por parte de la empresa, sino, a ver, de la parte pública. Combinación también con obra de cloacas, que pasa entre medio de toda esta cuestión que estamos desarrollando y que usted técnicamente está contando detalles, arquitecto. Vale aclarar que la municipalidad muy atinada, el intendente ha dado órdenes de que se haga la cloaca máxima, que va por un lateral del Boulevard Brown, para cuando esté ejecutada la obra completa de cloacas, que no manejo tiempos de eso, pero ya estaría el caño que va a llevar todo lo que es los efluentes cloacales a la futura planta que entiendo va a estar ubicada en los predios del hospital. Correcto, correcto. Bueno, y en esa primera parte de la obra de la Brown, en ese primer trayecto, hay todas inspecciones, fosos de inspección de la troncal de cloacas, como ya se habían presentado hace algún tiempo. Bueno, arquitecto, ¿usted está conforme con los tiempos o necesita mayor celeridad en esta obra? Mira, uno nunca está conforme con los tiempos, pero sí cabe destacar que tanto la cooperativa como la municipalidad han colaborado de manera. Nosotros como desarrollistas hemos hecho un planteo, la municipalidad ha accedido, hemos tomado la decisión de contratar a la cooperativa para que toda esta inversión quede en Oliva y la cooperativa ha respondido muy bien. Ellos son los encargados de hacer todo lo que es la mano de obra de lo que es eléctrico y de lo que es agua. Y no, no, nada. Agradecerles nada más porque la verdad que ha habido muchas demoras por muchas cosas, por la obra de cloaca, por la provisión de hormigón que se nos complicaba, por las distancias y todo eso, pero siempre tengo que aclarar que ellos han colaborado mucho con nosotros. Está bien. Bueno, ya terminamos con la parte estructural, a ver, toda la parte de la cuestión de infraestructura. Pensemos un poquito, y por último, y para liberarlo, en el futuro. ¿Sabe qué me gustaría? Imagino que también es un anhelo, es un deseo de desarrollistas, de arquitectos como usted que están al frente de estos grupos inversores para el avance de obra, con todos los detalles. ¿Sabe qué me gustaría ver en próximas etapas de la evolución inmobiliaria, del desarrollo urbanístico, del crecimiento de las ciudades? ¿O qué no me gustaría ver? Voy por ahí. Postes, cables, esa contaminación visual o ese desarrollo elevado en la infraestructura cuando podría llevarse de manera subterránea. ¿Me entiende lo que le digo? Sí, clarísimo. Nosotros no solamente tenemos desarrollos ahí en Oliva, sino también tenemos algunos desarrollos acá en Villa María. Y Villa María, el municipio de Villa María, ya ha implementado que el tendido eléctrico debe ser subterráneo en determinados lugares. Y estamos trabajando al respecto. Te tengo que aclarar que es mucha la diferencia entre un tendido eléctrico, sí. Es más o menos cuatro veces más hacerlo subterráneo que aéreo. Y a los efectos operativos, cuando hay cortes o cuando hay algún problema en el suministro, es mucho más fácil solucionarlo siendo aéreo que siendo subterráneo. ¿Pero cuándo se rompe subterráneo? Sería fantástico. ¿Pero también? Lo que pasa es que cuando llueve, la humedad, los cables, el tiempo, suelen tener algunos problemas. En Córdoba también pasa. Pero cambia, ¿no? La imagen, la visual... Ni hablar. Cambia. Queda mucho más limpio el paisaje. Acá en Villa María hablan de contaminación visual. Pero claro. Que es lo que están tratando de erradicar. Sería fantástico y me encantaría. Qué bueno. Bueno, hay que bregar por eso porque también hay que dejar de utilizar esa... Bueno, hoy los postes de madera prácticamente no se están utilizando, ¿no? La renovación de postes. También hemos acordado con la cooperativa que por decisión de la empresa íbamos a colocar todos postes de hormigón para garantizar durabilidad y un poco más de estética, que queda mucho mejor. Sí, sí. Bueno, ¿sufrieron algún robo en la obra? ¿Alguna contingencia? Muy poco. Casi no hay para decir. Más daño que otra cosa están puestas las luminarias LED a la espera de unos tableros, que también tenemos una demora por el tema económico, por lo cual no le podemos dar iluminación aún por una demora en los tableros. Creo que ya están terminados pronto a colocarse. Y nos han roto, no sé si cuatro o cinco vidrios de las luminarias, aún no usadas sería. Pero aparte de eso, entiendo que nada. A estrenar y ya rotas. Bueno. Ya las repusimos también, quedate tranquilo. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, los vecinos tienen que cuidar absolutamente todo ahí. El que vea que está haciendo algún daño, recriminárselo, detenerlo y actuar como corresponde. Bueno, gracias. Es lo que hablábamos con Andrés, que traten de darme una mano en la municipalidad con el tema del tablero, la instalación, la activación de esto, para que primero quede iluminado de noche y quede mucho más lindo y evitar este tipo de vandalismo tonto, sin sentido. Es verdad, es verdad.